Dulce, pues, platícame un poco cómo fue para ti enterarte de que ibas a ser mamá cuando, pues, me imagino, tú estabas, pues, jugando fútbol, entonces, ¿cómo fue esta parte, cómo fue esta etapa de tu vida? Fue una noticia complicada, la verdad no me lo esperaba, estaba un poco confiada y fue una situación difícil porque fue, o sea, no tenía como la edad adecuada para concebir, bueno, estar embarazada y, bueno, tampoco fue algo planeado, entonces, pues, se fue como un balde de agua fría, pero, bueno, ya teniendo como la cabeza más tranquila, dije, bueno, me tengo que enfocar ahora, si a lo mejor no están mis planes, pues, ahora tiene que estar porque es un hecho y, pues, nada, busqué la forma de seguir haciendo lo que tenía que hacer, lo que en ese momento estaba haciendo, incluyendo a una personita, a lo mejor, requiriendo un poco más de tiempo, ya sé, en las metas, como, no sé, por ejemplo, seguir jugando, parar un poco el entrenamiento, los estudios, justamente fue cuando terminé la prepa, entonces, fue un, por ahí fue, fue, no fue tan malo el tiempo y, pues, nada, siempre, todos los días trato de, de dar lo mejor de mí en ese aspecto, como mamá, la verdad es que no es nada fácil, porque, bueno, implica también tener la cabeza fría en esta profesión, entonces, ha sido complicado, pero también ha sido muy divertida y llena de retos. Sí, de por sí, y tú, tú lo mencionaste, hay muchos prejuicios respecto a qué edad es viable ser mamá o no, pues, me imagino que también hubo, no sé si mentalmente o en tu entorno, esos prejuicios de, uy, como ya estás embarazada, ya no vas a poder jugar fútbol o ya va a ser bien difícil o ya va a ser complicado, no sé si hubo esas voces que te atormentaron o tú lo llegaste a pensar de que ya, ya no ibas a poder seguir jugando fútbol. Sí, por supuesto, siempre llegan pensamientos que nos bombardean, pero, pues, nada, o sea, yo realmente trato de tomar los comentarios de las personas que vienen y, pues, al final, cada uno sabe lo que vive, a lo mejor algunas personas sí te pueden decir que puedes o no puedes lograr, pero, pues, el que realmente sabe es uno, entonces, pues, yo preferí irme por ese camino. Te digo, o sea, el hecho de tener una hija no me hizo pensar que no podía hacer tal cosa, o sea, simplemente fue a unarla a ella, a todo lo que implica, pues, llegar a ser una futbolista profesional, a ser una persona profesional en todos los aspectos, en lo que te quieras dedicar, entonces, siempre busco una solución para algo, para las complicaciones o lo que se me presente, pero, sí, trato de ir más por ese camino que ponerme yo solita a las trabas, este, entonces, sí, también a veces llegan momentos difíciles, pero, justamente, esta niña que tengo, también ha sido parte importante de el poder yo seguir aquí, es una gran motivación y, entonces, es un gran empuje para mí, para poder realizar, seguir realizando, como, realizándome como deportista profesional. ¿Cómo es ser deportista de alto rendimiento? Porque, tampoco es como que algo sencillo, tienes que dedicarte tiempo a ti, a tu físico, a tu alimentación, rendir las presiones propias de tu club, y, además, ser mamá, que, pues, no es una profesión menor, ¿cómo, cómo combinar estas dos partes que son difíciles? Organizándose, organizándose, teniendo prioridades, por supuesto, siempre es muy importante tener el apoyo de los familiares, eso a mí me ha ayudado muchísimo, porque, realmente, sí, es, es muy desgastante, bueno, nada más ser venir a entrenar, y, nosotros entrenamos en la tarde, y llegar en la noche, ya, con toda, toda cansada, y, aún así, tener que hacer la cena, y, al otro día, la escuela, es complicado, la verdad, sí, es complicado, pero, siempre tiene, tiene algo, algo bueno, a mí me mantiene ocupada, el, ahora, poder tener a mi hija conmigo, en la, en mi casa, aquí en Querétaro, y poder acompañarla en sus, en sus clases, es algo, pues, no sé, creo que me da más energía el tenerla acá, que el estar lejos de ella, por, diversas situaciones, entonces, trato de, organizarme, y, este, también la traigo a los entrenamientos, eh, trato de que ella, eh, tenga una, igual, una rutina, parecida a la mía, a la alimentación, pues, ahí las dos nos vamos ayudando, o sea, yo, hago, en lugar de hacer, de comer para una sola persona, ya hago para dos, eh, no es tan complicado, solo, hay que verle la forma. Digo, ahorita estás con, con tu hija, pero me imagino que ha habido momentos en donde no ha podido estar contigo, porque tu profesión demanda, eh, una, quizás no estar en tu ciudad natal, y dos, pues, estos viajes, ¿no?, cada semana, o cada quince días, ¿cómo es esta parte de, de desprenderte de, de tu hija, de decirle, adiós, tengo que irme a otra ciudad, o decirle, adiós, tengo que irme a concentrar, ¿cómo, cómo es esta despedida, o estos lapsos de desprendimiento? Pues, al inicio, sí, o sea, la verdad, yo tenía planeado llevármela a donde fuera, eh, pero, realmente, no tenías, eh, la experiencia de vivir como, ya, como tal, como profesional, o sea, no, no es tan fácil que ella pueda estar en mis lugares, en el lugar de trabajo, en los viajes, o sea, la verdad es que no, entonces, de ahí, es por eso que te digo que es muy importante tener a, a alguien más que te apoye, y en este caso, mi familia, cuando yo no, o sea, antes, que no, no estaba la pandemia, pues, la tenía que cuidar mi mamá, mi hermana, también su papá, aunque no estamos juntos, pues, él también, o sea, se hace cargo de ella, somos como un conjunto, al final, es otro, otro equipo, entonces, y ahora que la puedo tener, pues, la, que lo que más se me dificulta es en los viajes, pero, pues, siempre, siempre, afortunadamente he encontrado a alguien que pueda tenerla en esos días, ya sea, o sea, hasta mis mismos roomies, este, compañeras de equipo, se va adecuando, y simplemente yo me quise arriesgar a vivir algo que, por lo que había trabajado muchísimo, y, entonces, pues, nada, o sea, ya que tomas la decisión, tienes que, que buscar la forma, la forma de que salgan las cosas, por muy difícil que se torne, siempre, siempre encuentro algo, entonces, estoy feliz por eso, la verdad, y agradecida. ¿Qué te dice tu hija? Para empezar, ¿le gusta el fútbol? ¿Es futbolera? ¿Ya se adaptó a ello? Y, y no sé si, si te eche porras, te aliente, o quizás también le dé nostalgia a mami, no sé, quédate más conmigo, o no sé, ¿qué, qué, qué te dice? Hemos vivido de todo, la verdad, o sea, sí ha habido momentos en los que ya quiero que vengas, ya cuando vas a venir, no te vayas, así, y ahorita que está conmigo, o las veces que ha podido acompañarme, cuando estuve en Pachuca también me acompañó, varias veces, a ella le encanta hacer esto. Le fascina estar en este ambiente, convivir con las chavas, se siente una más del equipo, y justamente hace unos días le, le dieron un regalo, unos guantes de portera, porque a ella le gusta, le llama la atención mucho la portería, entonces, también el tenerla en este ambiente, pues, hace que ella se motive para, para buscar ser algo más. Y la verdad es que sí le gusta mucho el fútbol, disfruta cada que viene, se pone a jugar con el balón, a platicar, a hacerle bromas a las chavas, entonces, esa parte también es muy divertida. Dulce, ¿qué tan fácil o difícil o qué complejidades hay para la jugadora que milita en la Liga MX femenil, el vivir una maternidad o ser mamá? El año pasado, la FIFA adecuó algunas cosas en cuanto a reglamento para protección de las futbolistas que se embarazan, las responsabilidades que debe de tener el club, periodos de incapacidad, la cuarentena, todo esto. ¿Tú cómo lo calificas? ¿Cómo vive la futbolista ser mamá en la Liga femenil? Pues, la verdad, en estas instancias todavía siendo una complicación, o sea, realmente sí pueden venir complicaciones como fuertes, porque, bueno, primero dependes de un sueldo, y a lo mejor en esa parte difieren mucho, ¿no? Afortunadamente no hay tantas mamás todavía en la Liga, que creo que son muchas jóvenes las que forman parte de esto, entonces eso es un buen, es una buena señal. Pero se torna difícil en los sueldos, el vivir el día a día, el no tener a tu familia cerca, no poder a lo mejor tener doble empleo por el hecho de tener que cuidarla, o por simplemente, siempre tienes que estar como muy al 100 en el fútbol. Es una carrera muy demandante, que implica mucho tiempo, mucho descanso, entonces, esa parte es complicada. Por ejemplo, a mí se me complican mucho los traslados, porque si bien existen los autos o taxis, es más caro, pero ahorra tiempo y si utilizara camión para empezar en este tiempo, corro más riesgo, corremos más riesgo y, bueno, mucho más tiempo. Eso es para mí lo que más me ha costado, aparte de que cuando son días de concentración y eso, de viaje, pues sí, o sea, no hay manera de que ella pueda estar conmigo todo el tiempo, entonces, esa parte creo que todavía falta por descubrir, les falta por descubrir, pero creo que también tendría que ser mejor planeado por cada una, por cada una como jugadora, su tiempo tanto como deportista, como para poder tener familia. Creo que eso tiene que ser mejor pensado, digo, en mi situación fue esto mucho antes, pero, bueno, también es, al final de cuentas, es una responsabilidad más, entonces, hay que ser conscientes de ello y, pues también, buscar la forma de, o el momento de cuando es viable vivir una etapa así. Creo que hay que decir que es válido, ¿no? O sea, planear como una vida de deportista, pero además, ser mamá, ¿no? No privarte. Yo quisiera preguntarte precisamente eso. ¿Qué les dirías a las futbolistas que tienen el anhelo de ser mamá y que a lo mejor se están privando o se reprimen de hacerlo porque piensan que se les va a acabar la carrera, que, uy, que va a estar bien difícil, y luego esas voces que te dicen, uy, no, es que no puedes combinar las dos cosas. ¿Tú qué les dirías? No, que, o sea, si están convencidas que esto es lo suyo, que lo busquen hasta el final, hasta conseguirlo, y también a mí, la verdad, tener una hija me ha dado tantas satisfacciones, tanto aprendizaje, que puedo aplicar tanto en el deporte como en la vida diaria, que la verdad es que es, o sea, descubrí muchas cosas de mí y yo creo que va a seguir haciéndolo. Este, simplemente, no sé, buscar como el apoyo de los familiares, hablar con ellos y que también ellos sepan la importancia que tienen en la vida de una, y más buscando ser mamá. Sería como cuestión de organización y, pues sí, buscar la forma, porque de que se puede, sí, siempre se va a poder. Y no nos vamos a limitar a decir, no, ya no puedo, porque voy a estar embarazada. O sea, todo lo contrario. Puedes seguir preparándote físicamente después de tenerlo y todo va a estar bien. O sea, pues se puede llegar a una buena forma física, simplemente teniendo la disciplina que se requiere. ¿Qué consideras que te hace diferente o te hace ser especial al ser mamá y también futbolista? Pues nada más el tener la responsabilidad de dos vidas en lugar de la de una, creo que eso es algo muy difícil, que la verdad yo valoro mucho esa parte de mí. Digo, a veces no lo notamos como personas, porque pues es algo para nosotros normal, para mí es normal, o sea, tengo que hacerlo todos los días, pero el luchar día a día a pesar de las adversidades, a pesar del poder encontrar encontrar miles, miles de obstáculos, miles de personas diciéndote que ya no, y aún así seguir y creer, creo que eso me hace bastante especial, creer en lo que hago y en lo que tengo y en lo que quiero. Dulce, ¿has vivido algún momento que digas realmente complicado, que hayas pensado en tirar la toalla como futbolista? No sé si lo hayas tenido y nos lo quieres compartir. Pues, yo te digo, tenía esos planes de llevar a mi hija donde fuera, pero me topé con la sorpresa de que no era tan fácil. Hubo una situación en la que yo llevé a mi hija a Pachuca y, pues que al final no me dejaban entrar con ella al club, o sea, no había manera de que ella entrara y por lo tanto, pues yo no podía entrar porque no la iba a dejar sola. Me hizo ver momentos muy incómodos, también el no tener tantos minutos y saber que estaba dejando algo tan importante y eso fue, fueron momentos en los que dije es real que quiero seguir en esto o cómo le voy a hacer. O sea, sí me hizo dudar, pero hasta la fecha sigo acá y es más motivación. ¿Cómo vas a pasar este 10 de mayo? ¿Cómo lo esperas? Pues nada, yo no soy tanto, más bien lo festejo con mi mamá, o sea, yo le festejo a ella, mi hija también a mí, pues por ahí un regalito y todo, pero en familia, yo creo que en familia porque aparte amo muchísimo a mi mamá, es mi ejemplo, mi motivación y aparte tiene mucho que no la veo, entonces con ella, yo creo que con ella, comiendo rico. ¿Algún último mensaje que quieras dar porque al final pues este espacio es dedicado a las mamás futbolistas, entonces no sé si quieras compartirnos como un mensaje final? Pues que luchen todos los días, así como dicen que somos mamás luchonas, la verdad es que sí, que no tendría por qué ser algo de pena, sino todo lo contrario porque creo que hasta que no vives esta situación en carne propia no te das cuenta o no valoras todos los esfuerzos que puede llegar a ser una madre porque sus hijos estén bien, porque estén felices, muchas cosas que se tienen que guardar como madre para seguir adelante, creo que amen a sus mamás y valórenlo muchísimo y disfrútenlo muchísimo lo más que puedan, todo el tiempo que puedan estar con ellas porque realmente hacen un trabajo impresionante. Y bueno, yo estoy agradecida también de tener la hija que tengo y de poder compartirle a ella lo que soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!